Vamos a buscar la manera que los días presenciales sean al grano para que los que se sienten incómodos, sentarse ahí no es nada cómodo. Entonces vamos a ir avanzando, ¿ok? El día de hoy no vamos a usar presentación, la próxima semana sí, en el próximo año vamos a usar una presentación, pero ahorita vamos a anotar, vamos a tener unas prácticas, traigo aquí unas opciones para ustedes y los voy a molestar con que todos saquen su código de notariado. Si no me escuchan atrás, me voy a separar un ratito, ¿eh? Ahorita aquí un poco a poco voy a ir identificando los rostros que vi la semana pasada, ya que uno. Vamos a comenzar. Camisa gris, Nueva York 23. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Jorge Barrios. Jorge Barrios, mucho gusto conocerte. Jorge Barrios, ¿podrías por favor ponerte de pie y decirnos la definición del código de notario? De notario, perdón. Claro que sí, licenciada, es aquel profesional de derecho al cual el Estado lo inviste con un poder o facultad para poder recibir y darle forma a la petición de las partes y establecerlo y en los instrumentos legales con el paciente y el paciente. ¿Podrías fundamentarte por favor? Claro que sí, es un número uno del código de notariado. Excelente, muchas gracias, te agradezco bastante. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver la que tiene el acto. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Misely Santisa. Misely. Misely. Misely, tu código de notariado. Vamos a hablar el día de hoy sobre los requisitos del notario. Y voy a molestarle por favor que le damos a los primeros artículos. Y vamos a ver el artículo segundo. ¿Qué se requiere para ser notario? ¿Ok? Y vamos a comenzar dándole el tiempo al jovencito de la gorra, gris, camisa, sí, contigo. Y vamos a leer el artículo dos, primer inciso. Por favor. Ok, ¿me podrías decir que es Estado Ceglar? Ok. Quedamos pendiente. Ahora te voy a dar tu compañera que está a este lado de suéter Fusia. Anteojos, ¿cuál es tu nombre? Karen, ¿me podrías explicar qué es Estado Ceglar? Algo que me te... El compañero que levantó la mano. ¿Cuál es tu nombre? Excelente, el Estado Ceglar significa no tener ni de ser a ningún... A un culto significa el liderazgo. Es decir, un ministro de culto, ya sea pastor, sacerdote, etc. Entonces, si hay un notario que es pastor, deja de ejercer el notariado para poder ejercer el pastorado. Si es pastor, obviamente deja el pastorado y ejerce el notariado, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Abraham. Abraham, ¿traes código de notariado? Sí. A ver. Karen, ¿tú no traes código, verdad? No, sí. Pasa adelante, te vas a ganar este. De aquí en adelante, Karen, le vamos a preguntar el código de notariado. Se me quedó que Karen me va a traer el artículo 2. A la parte de lo que... Karen, Pasa. Irina, ¿te mire delgadito? Es que no te quites de hoja de árbol de roble. Karen. Vaya, pendiente siempre de tu código de notariado, por favor. No significa que el que no traiga código le vaya a dar código, ¿verdad? No, no, no. Únicamente que Karen ya quedó fichada con que tiene que traer código, ¿verdad? Bueno, así es. El artículo 2 nos establece, como les venía diciendo, los requisitos para poder ejercer el notariado sin tener algún tipo de impedimento para ejercerlo. Como cuando hacía su compañero del Estado seglar, significa, por supuesto, que no puede estar activo en ningún ministro de culto. Dice mayor de edad. Por supuesto, la mayoría de edad, ya sabemos ustedes que es a los 18 años, tienen capacidad para contraer derechos y obligaciones, ya lo vieron en código civil. Y también a esto, por supuesto, domiciliar en la República. Cuando hablamos de domicilio, ya vieron civil, ¿quién me puede decir qué es domicilio y qué significa que esté domiciliado en la República de Guatemala? ¿Sí? Repito directamente en el municipio donde va a ejercer. Ok. ¿Cuál es su nombre? Obed Mesquita. Rubén. Obed. ¿Tú consideras? Ah. Obed. Ah, Obed. Perdón, Obed. Obed, ¿tú consideras entonces que yo como notaria que tengo en el municipio de Misco o Villanueva, si tengo la residencia ahí, ¿sola ahí puede ejercer? No, porque en este otro lugar. Entonces, ¿qué significaría domiciliado? ¿Este red que tenga residencia? Exactamente, ¿qué tenga residencia? Sí, vamos a la residencia, el domicilio, todo lo que tenga el tema de circunscripción en el ámbito procesal. Pero un poquito más para allá, vi que levantaron la mano. Ah, era eso, licenciada, que tiene que ser guatemalteco de origen y tiene que vivir en Guatemala, país de Guatemala. Ok. Cuando hablamos, recuérdense que está el tema de residencia, domicilio y circunscripción, es decir, el territorio de la República de Guatemala. Bueno, ustedes como notarios probablemente estén avecindados, repito, a Misco, Villanueva, Catarina y a Canales, pero no significa que solo ahí puedan ejercer, pueden ejercer en todo el territorio de Guatemala, ¿sí? Si ustedes se encuentran en Petén y no hay un notario ahí y ustedes van pasando, pueden realizar cualquier acta siempre y cuando esté dentro del territorio. Hay excepciones, por supuesto, cuando es notario en las relaciones frente a lo que son documentos del extranjero o provenientes del extranjero. También puede autorizar fuera del país, pero ahorita quedémonos que siempre el notario puede ejercer, aunque tenga su residencia enmarcada en zona 1 de Misco, con municipio en Misco y vecindad de Misco, puede ejercer en otro municipio o otro departamento, siempre en cuanto encuentre dentro del territorio de Guatemala. ¿Estamos claros ahí? Se me olvidó preguntar de tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Marco. Marco, Marco. Cuando hablamos del mismo tema, me acabas de mencionar, guatemalteco de origen. ¿Qué significa ser guatemalteco de origen? Si alguien tiene la constitución, puede ayudarte. Que haya nacido en Guatejala y que haya hijo de padre guatemalteco. ¿Y tiene la constitución? No. No. ¿Tú me querías ampliar con lo que está grabando? Sí, con Marco, dime. ¿Qué significa ser guatemalteco de origen? Si alguien tiene la constitución, ¿cuál es la constitución de la constitución de Guatejala? Nada es que no naves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemalteco nacidos en el extranjero. Se exceptúen los hijos de los funcionarios y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privarse de su nacionalidad. ¿Cuál me dice tu nombre? Alejandra Cortana. Alejandra, Alejandra. Alejandra, cuando tenemos así, estamos leyendo el buquecer código de voluntariado, vamos a estar leyendo anotaciones. Entonces, en ese estado donde tu curso se explica origen, coloca artículo 144 de la constitución, para todos por supuesto. Y cuando ustedes estén estudiando sobre guatemalteco de origen, se va a ir a nacionalidad. Recuerden que hay una ley de nacionalidad, pero nos vamos a basar en la norma general, que es la constitución, artículo 144. Recuerden que 144 sigue y despliega todo lo que es ciudadanía, ¿verdad? Y nacionalidad. Ahí pueden estar un poquito más respecto a la diferencia de los guatemaltecos de origen, naturalizados y obviamente de padres diplomáticos. ¿Ok? El salvo lo va a leer, vamos a ver atrás, el de Chumpa Corinta, con camisa Corinta, al fondo, el último. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? ¿A inciso 2 del artículo 6? 6. Gracias. Artículo 6, inciso 2. Era inciso 2 de artículo 6, pero... Código de notariado. Código de notariado, estamos ahorita. Código de notariado. ¿Cómo se tuvo? Los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme esta ley. Así es. Esa es la otra parte donde hablábamos de la Constitución, que es la excepción a estos. Estos pueden ejercer el notariado, no tienen ninguna prohibición, por el hecho de ser un notario que sea diplomático lo puede hacer. Entonces dejemos eso pendiente, vamos a regresar cuando veamos el tema de los documentos provenientes del extranjero, pero ese inciso estaba dentro del inciso 2 para poder hacer la relación. Por favor, blusa, rayitas, tú, sí, ¿cuál es tu nombre? Yolanda. Yolanda, ayúdame, inciso 2. ¿De cuál? Del artículo 2, regresamos a los requisitos. Haber obtenido el título facultativo en la República o en la incorporación con arreglo a la ley. Ok. Cuando nos referimos a haber obtenido el título facultativo, es decir, el grado que ustedes van a obtener aquí, por supuesto, como les comentaba la vez pasada, tienen que amar notariado, porque aquí es el primer curso, van a ser cuatro para poder llegar a tener el grado de notarios, por supuesto, a través de la fase privada, en el cual tienen un módulo de notariado. Entonces este grado que se les otorga a ustedes, lo extiende la universidad, la facultad también, y se le extiende a ustedes el grado de notario. Entonces esto significa que deben tener ya el título para haberlo obtenido en la universidad o haberlo obtenido en el extranjero. ¿Qué se le llama a la chica de Floricitas Celestes? ¿De los viejos? Uno, dos, tres, cuatro. Siguito. Buenas noches. Cuando hablamos de incorporación, ¿cómo se incorpora un título? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué universidad es la que incorpora los títulos del extranjero? Son los extranjeros. Ok, ahí va. Así es, la Universidad de San Carlos es la encargada de incorporar cualquier título que se haya obtenido fuera de la República de Guatemala. El procedimiento es como el que van a hacer cuando obtengan sus títulos, es decir, van a ir a rectoría, formularios, documentos, pases de ley, apostillado, que lo vamos a ver en esta clase, la apostillado, y después de la apostillado, por supuesto, la incorporación para el trámite, la SAT, la Contraria General de Cuentas, por lo cual ustedes pueden incorporar cualquier título. ¿Han visto que hay abogados y notarios del extranjero que radican en Guatemala y ejercen el notariado? Así es. Ellos obtuvieron fuera, pero vienen acá, hacen una incorporación, que la incorporación tenga los cursos y el valor que la universidad tiene para poder ejercer en Guatemala. Así que tienen mucha competencia. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas en estos dos? No es tan más fácil, ¿verdad? Y si es su tercera. Buenas noches. Bien, entonces, para que haya hecho una semana, la pregunta es sobre la que está afuera, el notario y... ¿De qué momento? ¿En qué momento dices tú? Quiere decir que los dos estuvieran en extranjero y hicieran un permiso de la venta o a ver su milagio, y una persona está más de extranjero, pero se hace efecto aquí en Guatemala, digamos, se tiene que agregar a... ¿Cuál es tu nombre? Darwin Rosalía. Darwin. Este, cuando hablamos de documentos del extranjero, es un tema que vamos a ver. Te voy a quitar la duda y a todos los compañeros. Pero recuerda que el documento que estamos hablando aquí es del título que te otorga la universidad, el grado académico para poder ejercer el notariado, tanto en la República de Guatemala como que lo hayas estudiado fuera de lo que es la República. Cualquier... España normalmente es la mayoría donde se va a estudiar. Ese es uno. Ahora te voy a quitar tu duda. Si hay dos personas, dos partes o dos sujetos que desean comprar una propiedad, dice esto, en el territorio de Guatemala y se encuentren fuera, el notario puede ejercer a través de dos funciones. Ya sea contratado a un notario guatemalteco y se va al país, ejemplo, Estados Unidos, a Los Ángeles, se presenta allá, hace los documentos, que es decir, los mandatos. Otorgan mandatos, trae a Guatemala los documentos, los incorpora, es decir, protocolizándolos, los inscribe en el archivo general de protocolos y automáticamente surgen a la vía jurídica para poderlos representar. Y luego de eso otorgan la escritura para lo que es poder hacer la compra-venta con los requisitos que hayan convenido en el mandato. Cuando es a ellos con un notario de Estados Unidos, un notario público, en el ámbito de ellos es muy práctico ser notario en Estados Unidos, ellos otorgan ahí con ellos, otorgan el mandato, lo mandan a través del consulado o lo mandan a postillar a Guatemala, la postillas, lo llevas a traductor, lo protocolizas, lo inscribes y entonces ya puedes sufrir efectos para hacer el negocio frío. Sí, pues nos salimos un poco del tema, pero así te quito la duda. ¿Ok? Vámonos, inciso contigo entonces, pero inciso 3, aprovechando. ¡Ay, no, no, no! Préstenle un código ahí al compañero. O sea, inciso 3 del 2 que estamos viendo. He registrado en la Corte Suprema por justicia el título facultativo o de incorporación y le firma el sello que usará con el nombre y apellido sexual. Ok. Dime tu nombre y tu apellido. Darwin Rosales. Darwin Rosales. Ejemplo de Darwin Rosales, que tú tienes una identificación de persona, que ahora vamos a ver qué es una identificación de persona, no me ya saben, y te colocas Darwin Rosales, pero es Rosales con Z. Y normalmente lo vemos con S. Tú te puedes identificar como S y como Z, porque tienes una identificación. Cuando nos otorgan el grado facultativo, lo inscribimos en la SAT, Contralidad General de Cuentas, ya extendido por la facultad, entonces te vas y a la Corte Suprema de Justicia haces una citación. En esa citación nosotros nos inscribimos como notario al registro de poderes y notarios de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasaría si Darwin quiere poner Rosales y utiliza en su vida común con Z? ¿Tú tienes una idea más o menos qué podrías hacer? Ah, ese sí es. Si tú usas Rosales en el momento en que te inscribes en la Corte Suprema de Justicia con S, así debes identificarte en todos los documentos que comparezcas como notario. Si lo haces con Z, en todos los documentos, tal y como está inscribido. Recuerda que ahí también te dan la inscripción de tu sello, por lo cual queda un registro de las características de tu sello. No microfilman, ¿verdad? Entonces queda registrado el sello y obviamente también te identifica para cualquier cuestión. ¿Alguien tiene una de ese punto? Sí. Disculpe licenciada, con respecto al ejemplo que usted está poniendo, si fuese a la inversa y cambiase, pues si ese Rosales con ese, significa que no es ese abogado de tal, es otra persona. Es otra persona. Sí, exactamente. ¿Manda? Puede ser objeto de nulidad del documento, porque mira, pues cuando estamos hablando sobre un documento tenemos que ver que las partes actúan de buena fe frente a nosotros. Se recuerdan que en la clase platicábamos que llegan y nosotros somos los que le damos, moldeamos la voluntad de las partes. Por lo cual lo correcto sería atacarlo de nulidad por un error de forma por parte del notario. Y obviamente repercutir contra este por cualquier daño que hubiera ocasionado. Pero hay sentencias de la CEC en que establece que el negocio jurídico puede surgir siempre y cuando un juez lo valide. ¿Qué? ¿Algo más? Sí, dime. ¿Tú buenas noches? Buenas noches. Solo dígame sus nombres, no se me van a quedar. Mi nombre es Alan Galvez. Por ejemplo, si en mi DPI no le colocaron la tilde y yo le colocaron la tilde al momento de escribirme, también tengo que ver ese detalle. Fíjate que ya hay un acuerdo en el que Renan sacó en el cual podemos tildar y no tildar para identificar los nombres. Y también la RAE establece que aunque sea en mayúsculas debemos tildar. Por lo cual sería más que todo un tema de redacción. Acostumbrarnos, si tiene tilde, colocarle tilde y si no tiene tilde, pero entonces es más que todo un tema de costumbre. También ustedes poco a poco deben ir buscando las formas e indutrir el efecto de redacción para que a ustedes les pueda servir el tema de cómo voy a plasmar la voluntad de las partes y lo voy a redactar. Porque hay estructuras, pero no significa que solo así se pueda redactar. Ustedes tienen libertad de redacción, pero también tienen que tener la obligatoriedad de nutrir esa parte para poder redactar libremente. ¿Alguien más? Sigamos. El siguiente. Hasta allá al fondo. De Celeste con Barca. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Adolfo, buenas noches. Por favor, el siguiente inciso. Ser notario. ¿Cómo? Ser notario. ¿Cómo? No nos vamos a olvidar de ti. De notoria honradez. ¿Cómo consideran ustedes que se puede probar que seamos de notoria honradez una persona? ¿Vamos a ir primero con la chica? ¿Cómo? No nos iba a dar un cliente. ¿Magra beca? Mayra beca. ¿Has escuchado, alguna ocasión, acción de otro profesional? Por su otro notario le debía defender que es una casa de recongulación y aquí está una persona en tuya. ¿Se ven? Muchas gracias. ¿El que había levantado la mano aquí? ¿Tú? Buenas noches Eber, ¿verdad? Ah, sí, ya estoy reconociendo Finiquito Finiquito como en un ejemplo ¿Qué te imaginas un finiquito? O de través de bienes, por ejemplo Para ver que La procedencia de bienes Ya de forma Ok, cuando ustedes van a solicitar Su examen para público y privado Les piden unos documentos En el cual el notario les dice El estudiante Eber, vamos a usar Que es el presidente, ¿verdad? Eber, acá Es de notoria honradez en cuanto a que lo conocí Por cinco años en la universidad Entonces Es una forma de acreditar Tal como lo decía Mayra Con cartas de recomendación Declaraciones donde hacemos constar Que otra persona lo conoce Por algunos valores y ciertos requisitos Y cuando es en el ámbito De trabajo para aprobar un cargo Público tal como lo dice Eber Puede ser a través de declaraciones Finiquitos O cualquier constancia Que carezca Antecedentes penales Policíacos, etcétera Es una forma de producir Efecto para notoriedad Ok, gracias Eber Muy amable Sobre los requisitos Voy a agradecer Que en el artículo 2 En la parte de arriba Le pongan requisitos Porque ahí automáticamente No nos establece Más que Para ejercer el notario Se requiere Pero vamos a identificar Más rápido Si quieren En el artículo 1 Pueden poner Definición O si ustedes Lo subrayan Con un color Ustedes Como usen La técnica De estudio Que se les sea Más práctico Ok Ya no tenemos espacio ¿No quieres Entrarte por acá? Está Pero es que A mí me da pena Que estés parada Si no Aquí atrás Mira Mira acá atrás O comparten Silla No sé Ok Aquí Aquí está Acompañera Aquí Y ustedes También Traten de entrar Que le daban pena Que estén ahí Pensé Que no iban a habilitar Esta parte Perdón Abrácese No, no Aquí vienen Hasta allá No me van a escuchar Aquí cabe Alguien sentado Por acá ¿Sí? ¿Aquí otro? Una compañera ¿Aquí también hay espacio? Pasen Pasen Pásen Vénganse Ahí tienes El niño ahí Vente por acá Pasen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están Refectos Dices que va a estar Vente por acá Mira toda la Aquí vamos a Ajá La del mamá tiene A veras Esclavo ¿Por qué? Y todavía Vieron que alguien Está por así Más o menos Pasen adelante Pasen Pasen La vez por acá Vamos a apurarnos para que no nos vayan a escuchar. ¿Sí? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, para las gradas, ¿vale? Aquí entramos todos. Voy a ser breve para que... ¿Tus compañeros están atrás? ¿No han entrado estos dos? Allá atrás hay unas gradas y tus compañeros dicen que pueden abrir sus territorios para que puedan sentarse. Pásen adelante. La siguiente. Compañeros. Hazme, por favor, ahora la puerta. De una a otra cosa. Ahí está. Gracias, ¿o qué? Gracias, gracias. Breve, breve. Bienvenida, ¿cómo vamos? Breve, breve. Digo, pues yo no me los voy a encontrar ahí todos en el tráfico. Bueno. Bueno, esos son los de la definición y los requisitos. Cuando yo les pregunte, ¿me podrían, por favor, dar sin ver el código? Todos cierren el código. Aquí me pueden levantar la mano y me dicen los requisitos. Cierra cerrando el código, por supuesto. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Me levanta la mano? ¿Por aquí, por aquí? Vale, tú, cerrando el código. No, 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 no. ¿No quiere su problema, justicia? ¿Se debe hacer el Estado Segurado? No, se debe hacer el Estado Segurado. No, se debe hacer el Estado Segurado. ¿Pues hacer? Sí, hacer. Te ganaste el código, eso es lo que pasa. No, porque si no, no voy a traer código. No voy a traer código. Ahora sí, aparte de Karen, ¿cuál es tu nombre? Ah, sí, Karen. Isabel Fuentes. Los presidentes están anotando ahí, Karen, Isabel Fuentes, por fin. Ahí en el chat, mándemelo rapidito. Bueno, pues continuemos, entonces vamos a pasar al artículo 3. Entonces, ¿por qué estamos viendo hoy código? Quiero aclarar por qué. Porque no pedía tiempo la cañonera, entonces no puedo presentar la otra parte de las características que veníamos viendo. Entonces, tratamos de ver código para la tercera clase. Eso estaba planificado en la tercera, cuarta clase. Ya nos saltamos y regresamos, ¿ok? Por eso que aproveché el código. Bueno, artículo 3. Vamos a comenzar con el compañero de chumpa de lona o azul. Venga acá, anteojos. De esta fila para atrás. Tercera de atrás para adelante. Sí, ¿cuál es tu nombre? Ay, no trajiste código también. Ok, vamos a subrayar impedimentos. Esto es lo contrario, por supuesto. Impedimentos para ejercer el notariado. No se vayan a confundir en el examen. A veces pregunto, ¿cuáles son los impedimentos para ejercer el notariado? Dice, que no sea ministro de culto, que esté inscrito. Eso es requisitos para ejercer el notariado. El impedimento de la otra parte, te van a relacionarlo, pero por favor no lo vayan a confundir. Subrayen impedimentos. Y por favor, dime el primero. ¿Y qué me podrías definir, por favor? ¿Incapacidad o incapaces? Incapacidad. ¿Lo vieron en civil? ¿La incapacidad? Esos momentos donde ahora siento que me dan... ¿Y por qué no podría valerse por sí mismo? ¿Y por qué no podría valerse por sí mismo? ¿Y dictar por un juez? Exactamente. A través del proceso de interdicción dictada por un juez, en el cual éste lo declara incapaz por discapacidad. Aunque usamos esa palabra, pero recuérdense que es auditiva, cognitiva, física, etc. Como decías tú, podemos declararlo interdicción, ya sea a un menor o a un mayor de edad. Una única diferencia es que los menores tienen que tener un representante y los mayores también, pero esta es la mayoría, es de que ya nunca adquieren la capacidad, más el niño podría tener capacidad relativa, etc. ¿Ok? No se les va a olvidar de decir... Ok, sigue con el 2, por favor. Le vamos a dar otra chance de recuperar. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso sí sabe qué es, ¿verdad? No. ¿Qué es? ¿Qué es? Explícame. Son psicománicos, héroes habituales. ¿Alguien más que me dé la explicación ahí? ¿Alguien que usa drogas, medicinas? Pero miren, yo tengo un amigo que el viernes se va a tomar y aparece el lunes. ¿Sería héroes habitual? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué dejó sabroso y domingo? Recuérdense que ahí entra donde está todo lo procesal, y ahí se va uniendo el derecho notarial con otras ramas. Ahí viene mucho lo procesal. Todo debe ser declarado, debe constar, debe haber un dictamen médico donde una persona ya no controla a través del uso de estupefacientes y se vuelve toxicómano, o ya no controla la bebida. Y entonces, a través de dictámenes, ¿no? Porque si yo le digo a mi compañero que se desaparece el sábado y domingo, me dice, yo soy feliz, me va a decir. Entonces, recuerden que ahí vienen muy importantes las otras ramas, ¿verdad? Van uniéndose. Podemos, toxicómano y ebrio, problema habitual, por supuesto. Pero, y siempre y cuando haya un dictamen y debe hacer un procedimiento también para lo que es los impedimentos. Sigamos contigo el tercero, se escuchan de allá para acá. ¿Por qué creen que en ese momento colocaron eso como un impedimento? Sí, las personas con discapacidad, hemos visto en TikTok, muchas personas que hacen, hasta pintan. Y yo hago un dibujito, me voy a poner a hacer ahí uno ahí. Y no puedo hacer ni un dibujo. Y hay personas que con sus pies pueden hacer varias actividades. Charo, ¿verdad? Sí, Charo. Ah, ya está. Dime, Charo. Se refiere a esto porque en el caso de los ciegos, cuando se va a efectuar la escritura pública, se consta por mí, ante mí, y como es un ciego, pues no quiero ver. Hacer constar. Ajá, hacer constar de que está viendo a las partes comparecientes y que está acostumbrada. ¿Y alguien que tiene discapacidad auditiva? De que no puede escuchar en su voluntad. Qué lindo, ¿y bien? Así es, ¿y física? Eh, pero física, ¿qué tendría que notar? No escribiría, por el mismo. Sí, ¿verdad? Así es, ¿recuerda que el código notariado de qué año es? No, sí, estoy de acuerdo. ¡Ay! Me voy a quedar el código. En la de los 47, ¿verdad? Sígueme siguiendo. En los 47, aparte de que no teníamos la cultura de hablar de discapacidad auditiva, cognitiva, visual, etcétera, estábamos hablando que estas personas no pueden ejercer porque no tienen la capacidad de que empleo a alguien que no tenga en sus manos, no pueden redactar. Recuerden que toda esta redacción, entonces ahí no podía redactar. Ahora en la computadora, pues, yo veo que está de muchas formas, ¿verdad? Pero recuérdense que el código está sin haber surtido efectos de alguna modificación que probablemente más adelante pudiera tener. Dentro de estos incisos son los primeros que se deberían modificar o propuestas, temas de tesis, etcétera, en cuanto a la discriminación que sirven estos sobre poder ejercerlo. Porque si también tienen la capacidad para ser unos buenos notarios, pero tienen un impedimento físico, no pueden ejercerlo, creo que más adelante podría surtir efectos que ellos hasta recuerden notar, es lo que van a hacer. Sí, eso me iba a decir, cabalgo último, que usted dijo que no es inclusivo, ¿verdad? O sea, el lenguaje... Sí, vámonos al contexto en historia de 1947, todavía no sabíamos que una persona que ahora tiene ataques era una enfermedad, era el demonio que estaba manifestándose, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver mucho el contexto en el tema de cuándo se redactan las normas. Entonces, los legisladores en ese momento tenían todo entorno en cuanto a que estas personas no podían casar, pero han demostrado la capacidad que tienen, por lo cual podría haber una reforma por ahí, tal vez alguien por ahí adelante lo va a inspirar o iniciar, ¿ok? Ok, vamos con el siguiente. Gracias. 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 ¿Qué es la reforma? Ok. Primer tarea. Van a ir a su código penal y van a asociar el artículo con cada delito que establece el inciso y por supuesto van a verificar los artículos 140 en cuanto que el Código Penal ha surtido varias modificaciones respecto a los delitos. Ahora, contigo vamos a cerrar. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Vamos a cerrar este artículo. ¿Por qué crees que aquí hicieron los que hubieran sido condenados? ¿Por qué? Ya no son... pierden sus garantías. Esa es una muy buena y aquí no también le dijeron. ¿Algo más? ¿Por qué? ¿Dime? ¿Todo debe ser declarado? ¿Por qué no puede decir que es un ladrón? Tal vez porque no es culpable este que se ha demostrado. Debido a los derechos, defensa, debido al proceso. Muy bien. ¿Algo más por ahí? ¿Tú? Perdón. ¿Por qué crees a tu república? A la república que está investido. Muy bien. ¿Me la trae la mano? ¿Qué más? Una pregunta. Y cuando uno salió limpia su documento, o sea, como si fue... Yo tengo un conocido que él está por participación de los muertos. Él es abogado y no tal. Pero él dice que supuestamente se lo daría a él de limpiar su documento si puede nuevamente ejercer una profesión. Vamos a ver paralelamente a este código, el que es el código de ética. El código de ética, tal y como la compañera nos está contando, ustedes me han manifestado, así es, el notario puede ser llevado a proceso, pero mientras no sea condenado, tiene derecho de defensa, debido proceso, no se le puede inhabilitar. Inhabilitar, cuando ya es condenado formalmente, hay una inhabilitación por parte del colegio de abogados y notarios. Ahí viene el código de ética en cuanto a la inhabilitación, que puede ser parcial o total. Si es parcial, es el caso que tú estás manifestando, en cuanto que este después, al transcurrir el tiempo que se le ha inhabilitado, puede solicitar la rehabilitación y entonces ya puede ejercer el notariado siempre y cuando no estuviera comprendido entre los delitos más graves, o cómo es el título de penal, ayúdenme, gran fuertes en cuanto al patrimonio del Estado, defraudación, etcétera, específicos en los cuales establece que no se puede rehabilitar a ninguno. ¿Ok? ¿Y contesté a tu pregunta? Sí. Aquí también nos dio el artículo 104, el mismo código de notariado, ya habla de la rehabilitación. Sí. Si quieres anótalo ahí, puedes hacerla en el enlace. ¿Por qué es doloso o no se puede? ¿Doloso? Ahí entra los penales, ¿verdad? Por eso me dices a la rama. Si es doloso, culposo, entonces en qué momento, si hubo una aceptación en cuanto a la vida justificadora o si fue condenado, etcétera. ¿No? Porque una vida justificadora podría buscar que lo suspenda un cierto tiempo, reparar el daño, pero si es condenado a prisión. Y al ser condenado, pues pierde todas las garantías y eso va directamente a... Si no imaginas cuántos notarios estarían adentro haciendo un montón de documentos, ¿no? Si no han visto el meme que dice, quiero a mi abogado y aquí estoy, dice el otro en otra ventana. Eso no se podría ejercer, ¿ok? Quiero hablar con el juez. Quiero hablar con mi juez, aquí estoy también. Ok. Vamos a vernos. Ahí ya tenemos tiempo, media hora. Ahora. Rápidito, vamos a ver. De esta fila, pelo cortito, anteojos, blusa negra. ¿Cuál es su nombre? Una noche les decía Brenda Santizo. ¿Cómo? Brenda Santizo. Brenda Santizo. Brenda, buenas noches. Brenda, me olvides, por favor, con el artículo cuarto. ¿Cuál es el artículo cuarto? No puede ser contagiado. Ajá. Los que tengan autodeficción continuada por alguno de los delitos a que se les pide el inciso cuatro de la fila. Ok. ¿Se recuerdan que estábamos hablando sobre este inciso? Este es ejemplo de falsedad. Este es un delito grave, entonces automáticamente le prohíbe poder ejercer el notariado. Sigue con el inciso siguiente, ese inciso. Inciso dos. Los que desempeñan cargo público y que lleven a la fila de la fila. Ok. Eh, dame ejemplo algunos cargos públicos que conozcas. Algunos cargos públicos. Ahí. del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público? ¿El juez? ¿El fiscal? Eso entra, ahorita va a entrar en otro inciso. Pero vamos, ¿alguien más? ¿Cargo público, cargo público, cargo público, cargo público? ¿El de los derechos de su mano? ¿PDH, sí? ¿Ministro? ¿Ministro? Ok. Va. Quedémonos con esos dos que son muy reconocidos. PDH y Ministros. Más práctico. Eh, aparte, recuérdense que más adelante vamos a ver en el siguiente artículo que lo vamos a dejar para después está el tema de que cuando alguien ejerce lo que es el trabajo a través de un renglón 011, si hayan escuchado por ahí, en cuanto le son los tres poderes del ejecutivo. Ejecutivo, judicial y legislativo. No pueden ejercer. Pero hay cargos públicos que son a través de nombramientos en los cuales tienen la prohibición o tienen la figura de funcionarios públicos que la ley del servicio civil establece y esta figura les impide o el puesto que van a desempeñar les impide poder ejercer el notario. Por eso ustedes han visto que hay contratos donde dicen ser abogado. O hay algunos específicos en escribanía de gobierno donde dicen ser notario. A él le interesan notarios, no le interesan ahí lo que son abogados. Entonces, esa es la diferencia. El cargo público lo van a encontrar en el artículo 1 del reglamento de la ley del servicio civil. Ahí está la definición de un empleado público y de un funcionario público. Todos aquellos cargos que sean de libre nombramiento y remoción, ahí los pueden encontrar. Bueno, sigamos contigo entonces. ¿Puedo decir que los funcionarios empleados de los organismos civiles, de los municipios judiciales y de las municipalidades, de los pueblos del Estado, de los municipios y el presidente del Congreso de la República? Sí, vamos a utilizar ahorita. ¿Quién me dice el nombre del presidente del Legislativo? Nery Ramos. Nery Ramos sería ahorita, no sé específicamente, no sé. Pero sería abogado y notario y quiere ejercer el notariado. ¿Tiene prohibición para hacerlo? Sí. ¿Tiene prohibición solo por ser? Sí. Entonces leamos, dice, no pueden ejercer el notariado los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivos y judiciales. Municipalidades. ¿Por qué las municipalidades y las municipalidades no pertenecen ni al ejecutivo, ni al judicial, ni al legislativo? Son autónomas. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué les prohíben a estos tres? Porque perciben un salario por parte del Estado. Así es. O del municipio. Y el presidente del Congreso de la República. Si el presidente del Congreso es abogado o notario, no puede ejercer el notariado, o por la función que tiene de haber cercado electo por parte, según la ley electoral de partidos políticos, y aparte por nombramiento a través de la junta directiva que lo eligieron para poder representar el organismo. Ahí adquiere el cargo de presidencia. Por ejemplo, él entra como diputado y después, a través de esa elección, él se vuelve presidente a través de su junta. Por lo cual, lleva doble función, ¿verdad? Por lo tanto, la elección por parte de lo que es el pueblo y, obviamente, por parte de todos los diputados. Entonces, este no puede ejercer el notariado porque lo lleva a pareja. Muy bien. ¿Alguien más? Sigue el siguiente. ¿El trimestre? ¿Sí? Los que hayan cumplido durante el trimestre del año civil, los que no hayan cumplido durante el trimestre del año civil, o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código, los notarios que se imponen, en este caso, podrán inscribir testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de su sanar y su intervención. Los que no hayan cumplido con la obligación que tienen los notarios de presentar trimestral o después de 25 días del artículo 37 nos vamos a ver los tiempos que tenemos de obligatoriedad. Cuando hacemos una escritura pública tenemos 25 días para inscribir el testimonio especial. En cuanto al trimestral tenemos el aviso trimestral, tenemos 3 meses va, entonces tenemos otra vez los 25 días para presentar ese aviso y los que no hayan cumplido con eso, automáticamente los notarios aparecen en el diario oficial como inhabilitados, entonces no pueden ejercer notariado. Todos los documentos que hayan hecho dentro, estén inhabilitados, no surcen efectos jurídicos, por lo cual es bien importante estar pendiente de esto. Los vamos a ver, si quieren pueden adelantar ustedes en lectura el 37, pero vamos a llegar a los avisos porque vamos a ver el tema de reacción ahí. Entonces, pero así es, los que han incumplido. Ahora se gana este último código quien le diga a cuánto asciende la multa y comportamiento legal. El no haberlo presentado. ¿Cuál es la multa de no haber presentado un testimonio, un aviso, en tiempo? ¿Sí? ¿25 textales? ¿El fundamento legal? No, no, no. Lee tu código, tu código, artículo 37. Pásale a tu compañero. Búscala lo que vamos platicando. El día de mañana, esta semana voy a escanear ya la última edición del libro. Uno de los dos, ¿verdad? Y entonces ya se lo subo a la plataforma para los que no pueden adquirirlo, aunque es muy bueno que comiencen a hacer sus libros. Para los que no lo puedan adquirir, lo pueden descargar de la página, lo voy a publicar para que ustedes lo puedan imprimir o tenerlo en editable. Bueno, editable no sería, sería tenerlo en su drive para poderlo visualizar y estudiar. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda de los artículos? ¿Sí? Con respecto al impuesto anterior, de lo del licenciado del Ejecutivo, ¿se aceptarían los que trabajan como maestros o decenios? No. Mira, la única excepción para no deben dar otro salario es los que trabajan en docencia en la universidad. Los únicos. ¿Puedo poder hacer ejemplo docente en otro lado? Y no, tengo que llevar aparejado. Eso es todo sufrir. Solo duro también que la excepción es de la ley de presupuestos, es únicamente de la universidad docente en el sur. Así como maestra de primaria, cosas así, no es, es un trabajo. ¿Alguien más tiene duda? ¿Caro? Yo, eh, solo quería saber si estaba bien, pero en el caso del artículo 3 y el 4, para diferenciarlos, porque el uno dice que impedimento es para ejercer el notariado y el otro no puede ejercer el notariado. Ok, el impedimento significa algo que te obstruye poder ejercerlo, pero lo puedes reparar para poder ejercerlo. Más el siguiente dice, no pueden ejercer el notariado. Es totalmente aleatriz. Si quieres subrayar el no, así vas a diferenciar. Un impedimento y el otro no. El impedimento se puede subsanar y... Y el no ejercer no lo puedes hacer. Obviamente tendrías que dejar aparejado el cargo público para poder regresar con las circunstancias que tienes para poder ejercer el notariado. Tienes que tener una entrega. Si, por ejemplo, entregas tu acta de entrega de cargo se hace el día... Hoy están despidiendo varios, va el 30 de enero. Entonces mañana ya puedes ejercer, haces tu habilitación nuevamente. Damos un aviso. Dime. Licenciada, entonces... Jorge, ¿verdad? Sí. Los concejales electos pueden ejercer el notariado. Suponiendo que... ¿Cómo está, Don Juan? Un concejal primero, abogado y notario, llevó a ser parte del Consejo Unicópico al periodo de 2004-2008. Él puede seguir ejerciendo la profesión del notariado. Siempre y cuando sea Don Juan. Recuérdate que esos cargos tenemos que ver que no perciba el Estado. Pero como no recibe un sueldo, sino que gana en la base de dieta. Fíjate que el tema de dietas también hay una sentencia. De la CSE porque la Junta Nacional de CSEGIL también recibe dietas. Por lo cual, sí pueden ejercer el notariado porque perciben dietas. Entonces, todavía no hay sentencias contestas en el cual establezca que las dietas también son sueldos. Porque si ustedes lo ven financieramente, hacen todo el procedimiento y lo simplen para poder sacar esa plata de lo que es de salarios. Pero le denominaron dietas y esa palabra o esa forma de definir las dietas hace que no se pueda fiscalizar. Por lo cual, sí podría ejercer el notariado. Es algo de una reforma que se está viendo. Ojalá que se pueda ver. Ok. Y si el señor alcalde, en este caso, sale de vacaciones, el que hace sus veces sería consultar primero. Entonces suspende. Durante ese periodo, él no puede ejercer, ¿verdad? Recuerda que le dan un nombramiento como podría ser encargado de municipalidad o en sustitución y hasta le ponen un sello especial para esa época y el nombramiento dice de tal fecha, de tal fecha. Por lo cual, en esa fecha no puede ejercer nada. En ese lapso está sostenido. Está sostenido. Ajá. Ok. Dime, Eber. Me hacía una pregunta. En el artículo 4 del artículo 3, los profesores profesionales en el caso de los participantes de la institución judicial, ¿qué pasa con los de los grupos administrativos? Están protegidos. Fíjate que ellos son electos a través de lo que es el pueblo y su propia normativa establece. Pero ellos, por ser, se consideran como funcionarios, entran en la categoría de funcionarios. Entonces no pueden ejercer. Pero no hubo prohibición específica para ellos. ¿Ok? ¿Y los empleados de cómo? Los empleados de porque ahí te darían los renglones. Si es 022, 011 o grupo sub-18, 029. Recuerda que el 029 no es empleado, entonces puede ejercerlo. ¿Y los directores de Pantelón? ¿Esto es el Pantelón? ¿Eso es el Pantelón? ¿Eso es el director? ¿Ellos, en caso de que fueran un abogado, un autario, pueden... No, porque ellos son... Mira, dentro del Servicio Civil está por oposición, sin oposición y exentos. Los directores podrían ser una plaza exenta o podría ser una plaza sin oposición. No cumple requisitos para poder optar a esos puestos. Por lo cual, podría éste tener el cargo de dirección, pero no puede ejercer en notaria o por el hecho de que ser sin oposición lo vuelven un 011. Entonces, la prohibición no se le da el cargo, sino le da el renglón, el 011. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algo más? Mira, mando aquí y aquí te voy contigo. ¿Perdón? Dime. Licenciada, es el artículo 100 de la multa. Es que teníamos que estar en su código. Licenciada, en el caso de que, por ejemplo, un trabajador de confianza, tal vez entiendas de un asesor jurídico del Ministerio de Salud, por decirlo así, ¿él no podría ejercer con notariado, por ser o por percibir fondos del Estado? Si es un asesor, hay que ver con la sede ejecutiva. Si es un asesor de la sede ejecutiva o si es un asesor a través de un contrato de 029 o... ¿Y si es reglón 011? Si es 011, no puede. No puede. Ahora, si es 029, sí puede. No importa el tipo de contrato, 031. El 031 es con un alermo, ¿cuál debe haber un asesor que es 031? 022. 022, si vas a ver. Y eso tiene prohibición, porque es límite de promoción, automáticamente no puede ejercer notariado. ¿Cuál es tu nombre, compañerito? Nery. ¿Nery, apellido? Cabrera. Los presidentes me ayudan. El jueves Nery Cabrera nos va a contar cuál es la multa y en dónde está su fundamento legal. ¿A quién se va a quedar con el código? Bueno, jóvenes, que tengan una buena noche, que descanso y los veo.